Vamos a iniciar en el municipio de Ancalpanel Tiene más de 800 mil habitantes y ocupa el cuarto lugar en la tabla de los municipios más peligrosos de la entidad Pero así crecimos contra todo el costo que cobra la vida Limitantes, malos tragos, océanos sin salvavidas Aquí nos hicimos hombres y aprendimos el respeto En la calle trazamos nombres, crecimos sobre el concreto Vino el tiempo y robó nuestro aliento Nos caemos, nos levantamos, luego dudamos del cuento En el barrio sea trasero y callado, el pedo es violento Se sabe quién es el león, quién es llena, quién es demonio y quién es santo Con tanta tradición y esta calidez No es la sensación pero utiliza su fluidez En cada ocasión contando sus verdades De la ocupación que existe en las ciudades Dime qué pretendes cuando un castillo detonas Dos muertes a la vez, sabes lo que en la mano tienes Ahora vives en calles, cantinas y congales Has matado a tus padres solo por tener dinero Representando y dedicando especialmente pa' mi cero Los que tiran esquina, los que conmigo crecieron Laucalpan, mi cantona, esta es mi zona, este es mi sitio Aquí rolan de todo, póngase en trucha por los vicios Saliendo de barrio bajo, puro amor por la pandilla Placando entre seis mexicas y a huevos, rap en familia Creciendo entre violencia, dos, tres perras y una soldis Póngase en trucha ese que los años dos son de okis Todos somos uno como el mundo, el tuyo, el tuyo ya no pudo Que no pudo, huyo por no ser tan rudo Por tu rumbo, puro muro duro, yo derrubo tubo, tubo subo como humo Tú me esperes turno, tranquis Aquí todo pongo, nunca somos pocos sin el troquis Loco yo con bocos, somos broncos como Rocky Yo no doy mi trono, sigo a tonolete a goki Solo loco, loco solo hace walkie toki oki Agarremos posición, demostrarle que está hecha No calpa la misión y no existe distracción Aventamos las granadas donde está la ubicación Demostramos ser equipo y demostramos ser unión En Aucalpan, en donde todo pasa Existen balaceras hasta fuera de tu casa Pero ante todo la humildad con el hip hop nos abraza Seremos más que amenaza No me paran, soy el mismo que empuña fuerza y coraje En el alma hay un corazón que no embalde Luchar hasta el final de cada día sonrío con alegría El camino más sin embargo nada matará lo que he soñado Ahí voy, contando el destino con todo y golpes innoble Anhelo de velar y de cuidar por los míos Con dignidad no se me olvida que No mal van ni mal dos refugios de canto Tanto exponente consciente un acto Un buen trabajo encapsula emoción Hay profesión corazón y detrás de cada mirada Sabe lo que carga, cientos de ojos cargados de rabia Poco por ciento la guerra ameniza Cuando una vez una sonrisa Hay varios escritos en mi diario Miradas que se cruzan dentro de mi vecindario Y no hay hoy secretos en mi barrio La calle es peligrosa para todo ser humano De vago aprendido a cambiar con los años La vida es tan cual que no merece de mis brazos Destrujan los cimientos y camino con cuidado Fuera de control en compañía de mis hermanos Soy Yuko, a.k.a. el autor Me reporto con mis rapeos para este track llamado Unión Con la tropa de Naucalpan Donde rimas no faltan Alimentamos a la instrumental con letras que impactan Tú, súbele al volumen y comprueba el nivel Nos esforzamos como siempre para dar el cien En este tema somos varios buenos Con la astucia de corsarios Colaboramos y no hubo adversario Con desresa trepo trampas que truncan mi trayectoria No tropiezo en bronca sangre Sigo buscando victorias Estoy sobrio y dejar drogas no fue fácil Para mí las dejé, recaí, me morí, reviví Volví a vivir Gracias a un nuevo suspiro del niro Si miro el filo del ritmo que me revivió Fue el rock que palpitó en mi corazón Boom, bang, con razón No encontró otra pasión mejor que el realizar hip hop ¿Qué es lo que queda cuando las fuerzas te van dejando? En la cadena símbolo del que se va logrando Entre mi mente un ente está concentrado A la derecha sobrado Crecido en mis manos El rebote de los barrios así de oídos Una ruta hacia paisajes bendecidos Hacer arte de la realidad ya no es un mito Y por cuatro caminos mi fe se ha escrito Son demasiados corazones rotos Los ojos rojos versos impresos por el infomio Esfuerzos quebrados por el agobio Me han dejado hablando solo La mejor lección se aprende de lo doloroso Dejo que destroza el sistema nervioso Que te paligreza el rostro Que hace que se te vacíe el pecho Viviendo preso en un mundo de intrusos Donde incluso las caricias y los besos brillan Estos, 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 estos En todos los días Buenas noches caballeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!